No sé qué hacer, esto es lo que pasa. Estoy buscando un hombre llamado Wim Mahler, supongo que ser su hija. ¿Wim? Sí, ¿lo conoces? Él está muerto. ¿Está despacio? No puedes decirlo. O sea, neta no pensaste ni cómo me ayudaste en ti o tu jefa. Eres una pinche egoísta. Toda la vida te la pasas corriendo, huyendo. Por eso chingados te fuiste. Que viniste a buscar a tu papá, ese es un pinche pretexto. ¿Estás lleno de vitalidad? Es necesario para tu vida que vivas esto. Pero tienes que saber lo que quieres. Nunca me lo met nodes. Está lleno de cantajes, quién e una hija. Sólo conozco. ¡Chau!